En el Pleno Municipal de este jueves 1 de marzo, el Ayuntamiento de Getafe volverá a debatir, esta vez a iniciativa de PSOE e Izquierda Unida, la petición de dimisión para los ediles del PP investigados y también la del exalcalde Juan Soler, azorado por ser senador y diputado autonómico. La alcaldesa Sara Hernández ha indicado que la propia investigación policial ha determinado hasta el momento que el caso de las obras del Teatro de la Calle Madrid no es aislado y que podría extenderse a otras infraestructuras respondiendo a una manera concreta de proceder del anterior gobierno local del Partido Popular. Volvemos a reiterar, como ya hicimos en el pasado, nuevamente la dimisión de Juan Soler como de los cinco concejales y concejalas del Grupo Municipal del Partido Popular que están implicados en la presunta trama de corrupción llamada Teatro de la Calle Madrid, que bien conocéis que no solo el Teatro de la Calle Madrid, sino que son otras muchas infraestructuras, son muchas más obras hasta el punto que la propia investigación, la propia brigada policial determinó que no era un caso aislado sino una forma de proceder habitual y ordinaria dentro de la administración que pilotaba Juan Soler. Hace pocas semanas el mismo Pleno Municipal ya aprobó la petición de dimisión a los concejales populares investigados por las obras del Teatro a iniciativa de Ciudadanos y entonces el PP argumentó que no se trataba de una investigación por delitos económicos sino de cuestiones administrativas. Todos los grupos votaron a favor salvo el Partido Popular.